¿Patrona? Cerdo. Necesito que amarre al vello. ¿Amarre al patrón? Sí, que lo amarre, que vaya a mi cuarto y lo amarre, no veo yo. Vale, sí, señora. Ya me ve. Ay, perdóname. Ey, ¿usted para dónde va? ¿Usted quiere eso, qué? No se acuerde de mí, patrón. ¿Qué es usted? No se puede ir. ¿Cómo lo puedo? Bájalo. Amarran bien, ¿no? Maldita burbuja. Por aquí tiene que estar lo que le daba. Aquí tiene que estar. Cárate. Tenemos que ir de acá, Dani. Tenemos que ir. ¡Gracias! ¿Y cómo les fue, señora? Regular, bastante regular. ¿Mi hija? ¿Cómo está? Aquí todo en orden. Ok. Tony, nosotros no podemos seguir operando solos. Necesitamos escoltas. Pero ni siquiera hemos descartado que se trate de un secuestro. Es que no es el secuestro. Estoy preocupada por la seguridad de mi hija. Es lo que me preocupa, Tony. Y si no es así, perfecto. Entonces yo me largo de este país y que la tía y mire a ver, pues, a quién pone al frente las capturas del Titi y de Jessica. Y yo me voy y no me va a importar absolutamente nada. Señora, entiendo perfectamente la situación. Usted no se puede ir de aquí. La necesitamos. Entonces llame a Miguel y dígale que necesitamos escoltas para mi hija. Inmediatamente. Gracias. ¿Otra cosa? ¿Usted cree en las maldiciones? No, señora. Gracias. Gracias. ¿Sabes por qué te permito ver el camino? ¿Por qué jamás lo vas a volver a ver? Aló, Catalina. Le estoy llamando para preguntarle cómo va el asunto del sospechoso. ¿El sospechoso no quiere confesar o es inocente? ¿Y usted qué cree? Mire, la verdad, con la experiencia que tengo en esto, a mí me parece que el sospechoso es inocente. Perfecto, coronel, entonces estamos en comunicación. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó? No, no, todavía no hay nada, nada de lo de Valentina. Necesito hablar con ustedes dos. Bueno, sí, pero ¿cuál es el misterio, niños, papi? Necesito que a partir de ahora se cuiden más que nunca, porque lo que les tengo que decir sí les va a cambiar la vida. Pero sí me gustaría que mi mamá estuviera aquí con nosotras. ¡Mami! ¡Mamá, que vengas a la cocina! Yo opino que podemos buscar en internet, ¿no? ¿Cómo es que es el nombre de esa bruja? Ah, Vigaila. Ah, Vigaila. Ah, Vigaila. Pero es que hay un problema, yo no recuerdo que ella me haya dicho el apellido. No, pero es que con ese nombre de bruja, ¿para qué apellido? Ay, no, el coronel no contesta, Dios mío. Ay, señor, por favor, cuídemela, cuídemela, por favor. Sí, tema, corrala. No, no, no va a pasar, tranquila. No, 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 yo quiero que aparezca, no quiero nada. Muy juicioso. Muy juicioso, ¿oíste? No vamos a hacer ruido. Vamos a irnos en silencio, mi amor. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí ¡Gracias! ¡Calla esto, mi amor! ¡Calla esto! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será que no me tengo en el aire? Vamos a quedar aquí un ratito, ¿listo? No vayas a hacer ruido, por favor, no vayas a hacer ruido. ¡Gracias!